Editorial de Teleradioamérica, Franklin García Fermín y el Mesí. El doctor Franklin García Fermín es un destacado intelectual, politólogo, abogado, de una dilatada carrera docente que comienza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1976 como estudiante de Derecho. Proveniente de una familia comprometida con la libertad y la democracia, su abuelo, el general Santos García, combatió a los norteamericanos en 1916 y su padre fue un prestante en munícipe de Santiago, doctor Marco Tulio García, donde ejerció como representante del Ministerio Público, juez por 35 años. A Franklin García Fermín lo recordamos como catedrático de Derecho, presidente del Colegio de Abogados, recibiendo la Orden Andrés Bello de Venezuela, el gran premio al mérito nacional Fran Antón de Montesinos, ocupando una butaca en la Sorbona de París como profesor invitado, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros logros académicos y profesionales. En todo este trayecto, ha demostrado una crisolada vida pública y un compromiso permanente con el país. Por eso, no nos sorprende el trabajo que está haciendo a favor de la educación superior en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Repartió 2.000 becas internacionales, 10.000 becas a estudiantes meritorios en centros de educación superior en nuestro país, acuerdos con 52 universidades internacionales, entre las que se encuentra la Sorbona de París y Oxford, 338 millones invertidos en programas de investigación y 1.200 millones repartidos en partes iguales entre el ITLA y el Instituto Superior Universitario. La UAS recibe del MESIT unos 9.000 millones de pesos y eso llega a jóvenes estudiantes meritorios de escasos recursos. Saneamiento de la nómina con un ahorro de 400 millones de pesos y todo esto en un año de crisis económica mundial y de pandemia. Por eso lo destacamos, porque favorece al país y no todo está perdido. Somos críticos como el que más. No somos caja de resonancia de ningún gobierno, pero no nos sumamos a campañas que tratan de sembrar incertidumbre, desconcierto en base a medias verdades y mentiras. Si esto sigue como va, las personas decentes no se animarán a ocupar cargos públicos. Gracias. Gracias.